Este jueves les presentaremos un nuevo caso policial. No noté nada raro en ella. Ella me contó que estaba bien en el trabajo. Ve la foto de mi hermana, de Pamela, y reconoce. Yo le dije, Pamela, no sigas trabajando. Me dice, mamá, ¿por qué no? Le digo no. Todo es tristeza. Y no hay para menos porque nos falta un hermano. Nos sacan un pedazo de la vida. Las hipótesis, las investigaciones y la búsqueda de justicia de otra familia tucumana. Buscando justicia por Canal 8.